¿Cuál fue la situación de la situación? ¿Cuál fue la situación de la situación? Se hizo de todo, nosotros venimos a acompañarlos desde el primer día de los reclamos de los haberes que se les adeudan hace mucho tiempo, ellos así de esa misma manera siguieron trabajando, siguieron cumpliendo diario de trabajo, la mañana, la tarde. Le sacaron el medidor, estuvieron sin luz varios días, tuvieron grupo de electrógenos, o sea, están viviendo una situación indignante. Yo no sé por qué no se ve reflejado esto ante los empresarios de Ribeiro que no actúan, no hacen nada por los trabajadores que estuvieron. Hay trabajadores que están hace muchos años ahí trabajando, que les rindió a la empresa en su momento de la mejor manera. Y esto comenzó en diciembre, ya con el aguinaldo de diciembre, enero, febrero, marzo, entre abril y mayo se les van entregando algunas cuotas semanales que nos llegan a los 3.000 pesos. Y después hay semanas que nunca se les paga, o sea, no se les pagó, ellos siguen estando ahí. La verdad que a veces hay pocos trabajadores porque ya hay muchos que renunciaron porque la situación no les da en la parte familiar, tienen que salir a buscar trabajo.